La mamí dice el Señor En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor La mamí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor La mamí dice el Señor, yo te responderé Si te sientes enfermo y no tienes la vida La mamí dice el Señor, yo te responderé Si te sientes enfermo y no tienes la vida La mamí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor La mamí dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor La mamí dice el Señor, yo te responderé Pastor de los pastores Para mí es con su ser y el ambiente Pastor de los pastores No me has podido Para mí es con su ser y el ambiente Llegame a la roca más alta de Dios A su nombre, a su nombre, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Tu mano, Señor, extiende a tu cuerpo Tus manos, Señor, de amor y sanidad Tus manos, Señor, extiende a tu cuerpo Tus manos, Señor, de amor y eternidad Voy a seguir cantando A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Su nombre en gloria